Sí, eso es lo que nosotros nos preguntamos, porque fue muy llamativo que después de la inauguración ese domingo, al otro día como que se levantó todo y dejaron muchas cosas sin seguir construyendo, como es sin terminar, dejaron los escombros debajo de donde están los pastos que vos nombrabas, hay escombros que hace que ni nosotros podamos limpiar. También habían prendido las luces LED, que quedaban muy lindos, pero duraron 15 días y después las apagaron, no sabemos si las apagaron o no funcionan. ¿Cómo es eso de las luces? Porque es algo nuevo, luces LED. Sí, 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 había quedado muy lindo, iluminaba muy bien, pero duró 15 días. Hoy no tenemos luz en esta zona. Bueno, nosotros también creíamos que con todo este movimiento no se iba a inundar más. La última lluvia el agua llegaba a las veredas, que nos llama la atención por qué si ya habían arreglado ese tema. Y bueno, antes por lo menos con el paredón, las ratas se quedaban del otro lado, caminaban por arriba del tapial. Hoy en día van y vienen, es como que es un paso libre. La idea, nosotros lo que reclamamos es por lo menos un poco de limpieza, que termine. No es mucho, no es mucho lo que se pide. Lo dejaron abandonado por completo. Y lo que se había hecho, ahora es como que retrocedió todo. Así detrás de los yuyos, de estas rejas, hay una pileta ahí. Claro, donde no se ve ahí que están los yuyos, hay una pileta. Hay una pileta que es... Claro, una pileta importante. Vamos a destacar esto, era una pileta de los suboficiales que la utilizaban hace mucho tiempo, sin embargo ahora... Ahora hay un agujero. Y en la misma pileta ya se están creando árboles, hay plantas, hay tierra. Mugre. Toda la mugre, mucha mugre que sacaron de ahí, la tiraron ahí adentro y eso quedó todo. Ya se está tornando hasta muy peligroso hasta para los chicos. Y bueno, pedimos por favor si alguien puede acercarse por lo menos a cortar los yuyos. Que no se puede porque debajo hay escombros, tendrían que primero limpiar. Ahora no se ven los... Pero ustedes hicieron la denuncia al distrito, sin embargo aquí no viene nadie. No, no viene nadie. Hay gente que fueron a hacer la denuncia y no vinieron. Nos dijeron la semana que viene y no vinieron. Así que bueno, aparte tanto que vamos a tener una plaza, está todo cerrado. No tenemos nada, nada, nada. Así que no sé, que vengan y después, antes de las elecciones teníamos de lunes a lunes, teníamos gente trabajando. Después no vinieron más nadie. Es como, está abandonado totalmente. Así que nosotros pedimos limpieza sobre todo. Hay muchas enfermedades por las datas y todo que nos pueden haber los chiquitos. Más nada. Hablan de 21 hectáreas de parque y lo que se puede ver es un sector que está totalmente cercado, donde están las empresas que no se puede ingresar, porque está la policía que no te deja ingresar. Están las canchas, dijeron que iban a ser canchas. O sea, supuestamente allá dentro debe haber canchas que no se puede ingresar. El único lugar que quedó, que supuestamente es parque, es el sector de atrás donde se hizo el museo, pero que no hay parque porque es cemento. Son hectáreas de cemento. Y la pregunta es, ¿dónde están las hectáreas de parque? Porque el otro sector, que es donde van a ser los edificios, que eso también está todo cercado. Lo cierto es que esto trae también inseguridad aquí en la zona. Es inseguro, porque aparte no abrieron las calles tampoco como la iban a abrir, porque según iban a abrir y estamos encerrados en lo mismo. Y cada vez más mugre. Había 300 personas trabajando y ahora no trabaja más nadie. Abandonaron todo. Eso vemos que hay rejas o cierto tipo de material que quedó allí tirado, abandonado. Pero los obreros no. Los obreros desaparecieron todos. No quedó más nadie. De 300 personas que estaban trabajando, que trabajaban hasta los domingos, hoy resulta que no trabaja más nadie. Fue antes de las elecciones. Ahora después de las elecciones desaparecieron todos. Es como que abandonaron todo. Como perdieron.